Itzel Rojas Acuña, voy a repartirle los papelitos para que consignen la votación si bien lo tienen a bien. Usted puede repetirles el nombre para que cada quien agarre ahí el nombre. Itzel Rojas Acuña, dos votos y uno en blanco. ¿Y quién ganó? Itzel. Ganó. Si gusta se pone de pie para juramentarla de una vez, que se vaya a trabajar. La Constitución y las leyes de la República cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Si así lo hicieras, que Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Muchísimas gracias por su trabajo que va a ir a realizar al Comité de Deportes. Gracias. Gracias. Gracias.